Quiero empezar felicitando a nuestras Fuerzas Armadas hoy en el Día de Creación del Ministerio y felicitarlas por dos operaciones que en las últimas 24 horas deben llenar de tranquilidad a los colombianos, al próximo gobierno, a nuestros vecinos internacionales y de orgullo a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestras Fuerzas Militares y a nuestra Policía que para estas operaciones exitosas siempre obran como un puño coordinado que tiene toda la fuerza de la legitimidad de nuestro Estado democrático. Me refiero en primer lugar a la captura de un sujeto llamado Juan Gabriel Arizala, alias Javier. Esa captura sucedió en Llorente, municipio de Tumaco, en Nariño, donde está nuestra Fuerza Hércules. Y ese sujeto integrante del GAO residual, Oliver Sinisterra, es hermano de Guacho, a quien mantenemos bajo permanente acoso por todas las acciones criminales que ha cometido. Este sujeto que fue capturado es requerido por la Fiscalía por una serie de delitos relacionados con homicidios y con tráfico de estupefacientes. Es además una de las manos derechas de este alias Guacho. Felicitaciones, otro desarrollo de la Operación Anaconda de nuestra Fuerza Armada. Y hace apenas unas horas, la Fuerza Militar, el SECOES, el Comando Conjunto de Operaciones Especiales, con la Fuerza Aérea Colombiana y la Inteligencia de nuestras Fuerzas Militares, hizo una operación en Fortul, en Arauca, donde se dieron de baja 10 miembros de los grupos residuales pertenecientes a los ex-frentes primero y décimo de las FARC. Siete hombres y tres mujeres en una operación terrestre y aérea, que dio también con cuatro fusiles, abundante material de guerra y abundantísimo material de inteligencia que servirá para mantener estas operaciones. Empiezo por estas dos, simplemente para resaltar en estas últimas 24 horas los resultados permanentes que da nuestra Fuerza Pública. Ya sólo contra los grupos organizados residuales de las FARC, llevamos hasta hoy 479 neutralizados. 479, eso es prácticamente la tercera parte de su Fuerza Armada. 53 muertes en desarrollo de operaciones militares, 312 capturas y 114 sometimientos a la justicia. Este número se incrementó, por supuesto, con la operación de esta mañana, con 10 de sus miembros dados de baja. Y contra el ELN, y contra el Clan del Golfo, y contra los pelusos, y contra los puntilleros, y contra toda manifestación de crimen colectivo o individual, todos los días nuestra Fuerza Pública está dando un resultado. Felicitaciones de nuevo a todos esos hombres y mujeres que se sacrifican de manera exitosa, exitosa, por mantener una Colombia todos los días más segura y más alejada de las garras del crimen organizado. Hace tres años, en este mismo patio, vine a hacer mi primer saludo como Ministro de Defensa Nacional. Venía de esa ceremonia maravillosa de reconocimiento en la cual el Presidente de la República pide a los soldados y policías de Colombia acatar, respetar y obedecer al Ministro en servicio y fuera de Él. Y a fe que he sentido ese acatamiento, esa obediencia y ese respeto. Porque las tres se han convertido en mi compañía permanente de estos tres años. Unas fuerzas que vistas hoy, comparadas con las que recibí, son aún más poderosas, aún más disciplinadas, aún más transparentes y aún más modernas, más alejadas de la política, más profesionales. Al final de este gobierno, el Presidente Santos entrega unas fuerzas en cooperación global con la organización multilateral de seguridad más importante del mundo, la OTAN. y deja al país conectado con la organización económica más importante del mundo, la OCDE. No es de menor cuantía que Colombia en el 2018 quede anclada a la civilización occidental en los dos más importantes temas de la civilización moderna, la seguridad y el funcionamiento económico. Ese es un aporte que se suma al legado numeroso y poderoso de este gobierno en cabeza de Juan Manuel Santos. Y decir también al próximo gobierno, al que será elegido en cabeza de un presidente el próximo domingo, que hemos puesto desde las fuerzas todo lo que está a nuestra disposición para darle altísimos niveles de tranquilidad y seguridad a los candidatos a sus equipos, a sus sedes, a las autoridades electorales, a los testigos, a los jurados, para que estas elecciones del domingo, como las del 27 de mayo y como las de marzo, sean las del 2018, las elecciones más seguras de la historia de Colombia. Ese gobierno en cabeza de ese presidente que será elegido el domingo puede tener toda la confianza en que recibe no solamente un gran país, difícil de gobernar, pero un gran país, sino y sobre todo unas fuerzas armadas de policía y militares capaces de vencer cualquier amenaza que la han vencido ya. La paz es la victoria de los soldados y los policías de Colombia. Unas fuerzas que garantizarán a ese presidente y a ese gobierno el buen funcionamiento del Estado, la presencia del Estado en el último rincón del mapa colombiano, el funcionamiento de nuestra democracia, el respeto por los fueros de los gobiernos, de los congresos, de las cortes, el acatamiento al poder civil bien elegido legítimamente. Son unas fuerzas victoriosas las que recibe el próximo gobierno, no solamente poderosas, victoriosas. Unas fuerzas que conocen cómo se gana la batalla, que saben cuándo el enemigo ha sido vencido y al saberlo pueden tener el trono moral para protegerlo también. Eso nos ha pasado. Hoy pasamos de ser contradictores de las FARC, sus más feroces contradictores, hacer sus más dedicados guardianes para que eso que ha sido firmado para la paz se mantenga, se implemente, se fortalezca todos los días. Para mí ha sido un gran privilegio no sólo participar del gobierno Santos, sino hacerlo en el período donde todo se jugaba para la paz o la guerra de Colombia. Estos tres años han sido definitorios de la negociación de paz más importante y más exitosa del país, más acompañada internacionalmente y con creación de más instituciones nuevas. Estos tres años han sido también de apoyo de nuestras Fuerzas Armadas a ese proceso, de construcción de nuevas instituciones. La Justicia Especial para la Paz en lo que toca con los agentes del Estado fue creada aquí, en esta casa. Por eso quienes respetan a las fuerzas deben también respetar la Justicia Especial para la Paz. Esa institución fue creada aquí para la reconciliación, para encontrar la solución judicial a aquellos de los nuestros, de nuestras fuerzas que en el conflicto relacionado con él tuvieron errores o pudieron romper la ley, pero que lo hicieron como agentes del Estado, sirviendo a una democracia y que por lo tanto para la reconciliación deberían también tener una institucionalidad propia que les sirviera para encontrar esa solución. Ya más de 2.400 de los nuestros están en los listados de la JEP y ya 1.500 han encontrado los beneficios derivados de esa nueva institucionalidad. Y seguirán los juicios y los reconocimientos y las cesaciones de procedimiento y las libertades provisionales que se derivan de esa institucionalidad. Todo para la reconciliación. Esperemos que esa justicia, creada en el papel aquí, tenga en sus magistrados, en sus instancias, en su funcionamiento, el mismo respeto por la democracia que tuvimos desde esta casa. Hace tres años, les decía yo que mi ministerio tendría todo el esfuerzo para cumplir seis principios. El primero, si quieres prepararte para la paz, prepárate para la guerra. Y hoy tenemos las fuerzas más poderosas de nuestra historia. La policía más poderosa, el ejército más poderoso, la fuerza aérea con un poder disuasivo suficiente, nuestra armada con capacidad de ejercer soberanía en ríos y en océanos. Estamos preparados para la paz porque nuestras fuerzas están preparadas para la guerra. También el segundo principio era no hay que temerle tanto a la estrategia del enemigo cuanto a nuestros propios errores. Y hoy vemos que el enemigo más importante desapareció, se desarmó, se desmovilizó gracias a que nuestro nivel de error bajó dramáticamente y nuestra capacidad estratégica subió también dramáticamente. Es por lo tanto esta una fuerza más disciplinada y con menos errores que hace unos años. En tercer lugar les dije el presupuesto será hijo de la estrategia y no la estrategia hija del presupuesto. Y en estos ocho años el presupuesto de esta casa subió 10 billones de pesos, de 21 a 31 billones de pesos. En política y en política pública sobre todo el cariño que quienes toman las decisiones tienen por aquellas instituciones que administran se mide en presupuesto. Aquí hay un país agradecido con sus fuerzas, un gobierno agradecido con sus fuerzas, un congreso agradecido con sus fuerzas y eso se ha traducido en mayor presupuesto que ha podido permitir que nuestras estrategias sean exitosas. Les dije en cuarto lugar que no habría en este ministerio entidad o persona que no tuviera una misión conocida y medible. Estas son unas fuerzas hoy que se pueden medir por todas y cada una de sus acciones u omisiones. En transparencia hemos adquirido doctrinas como la dante, mecanismos de denuncia ciudadana, capacidad de denuncia ante los organismos de control y por eso son unas fuerzas transparentes. Por eso estamos en la lista de Transparencia Internacional Londres en los 19 países de menor riesgo de corrupción en el sector defensa. En esa lista no hay un solo país en desarrollo, no hay un solo país latinoamericano. Colombia, honrosamente, hace parte de esos 19. Y todo se puede medir, desde la erradicación de cultivos ilícitos hasta las licitaciones de medicamentos, desde los ascensos hasta las compras de combustible, desde la capacidad bilingüe hasta la participación de las mujeres, desde la prevención de acoso o de conductas poco decorosas militares o policiales hasta la capacidad presupuestal diaria de gasto del ministerio. Medibles porque pueden ser escrutadas por la ciudadanía. También, como penúltimo principio, les dije que los señores generales, oficiales, suboficiales, soldados y policías harían los operativos y que el ministro haría la política. Esa es una división que a mi juicio debe mantenerse por conveniente para las fuerzas. Los desgastes son del ministro, esos de las controversias políticas, de las falsas noticias, de los debates en el Congreso, de los columnistas, de los medios, de las ONGs nacionales e internacionales. Ese es el oficio del ministro, el oficio de los comandantes y de sus subalternos es conducir exitosamente las operaciones y a fe también que se ha cumplido. Hoy tenemos los índices de homicidio más bajos en 31 años y la tasa más baja en 41 años en todo el país. Eso debe llenar de satisfacción a la sociedad, de agradecimiento a la sociedad con su fuerza pública. Y por último, el principio de que nuestra fuerza pública trabaja para el futuro y no para el pasado. Ya tuvimos suficientes controversias en el pasado. Ya creamos instituciones para solucionar impases que vienen del pasado. Ahora son unas fuerzas transformadas, modernas, que pueden ver el futuro propio y de la República con tranquilidad. Que pueden ser vistas por los futuros gobiernos con tranquilidad, respetuosas de los derechos humanos, cercanas a la juventud y siempre, siempre en el primer lugar de respeto y de simpatía de los colombianos. La última encuesta acaba de volver a poner a las fuerzas militares y a la policía dentro de las tres instituciones más respetadas por esta sociedad. Qué orgullo, qué orgullo. La gente siempre sabe más que los gobiernos. Y qué bien que la gente sepa que estas son instituciones para respetar y que ese respeto que se ejerce es bien merecido. Llega entonces en pocas semanas el fin de este gobierno. Un gobierno que transformó a Colombia. Esa transformación se verá en las próximas generaciones. Un gobierno que transformó a sus fuerzas en las fuerzas más poderosas de la historia de Colombia. Un gobierno que les respetó su fuero de no deliberación y no participación en política. Un gobierno que las fortaleció presupuestalmente y un gobierno que las deja en la cima del respeto ciudadano. Qué honor para mí y para mi familia haber sido su compañero de trabajo en estos años. Haber podido recibir las instrucciones de un presidente como Juan Manuel Santos y haberlas podido dar a unos colombianos ejemplares como son los policías y los soldados de Colombia. Gracias a ustedes mis compañeros civiles en el ministerio y gracias a ustedes. Gracias. Gracias.